Bienvenidos amantes de los viajes, yo soy Juanpa, en esta ocasión venimos a una cascada que está impresionante, ahorita van a ver, es una que es muy poco conocido, entonces la van a disfrutar muchísimo y quédense hasta el final. Este lugar está a una hora y media de Puebla y desde Ciudad de México son alrededor de tres horas y cuarto. Para llegar es necesario tomar la ruta del Mezcal hasta el pueblo de la Magdalena, Tlatelauquitepec. Es importante recalcar que estas cascadas solo son conocidas por los locales. Llegando al pueblo dejamos el coche al lado de una tiendita, caminas aproximadamente dos calles y son unos 20 minutos de este camino hasta la primer cascada. ¡Gracias! ¡Gracias! Luna nos demostró que sabe nadar a pesar de nunca antes haberlo hecho y nos enseñó que no tenemos que desconfiar de nuestro instinto porque podemos llegar a hacer cosas que no sabíamos que podíamos hacer. El lugar está ideal para ser clavados. Hubieron tanto muy buenos como muy malos. ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerden no tirar basura, respetar el lugar y procurar dejar el espacio más limpio de lo que lo encontraron. Oigan, pues eso fue todo. Estuvo súper padre, la neta. Toda la cascada es una locura. El tema de que no hay nada de gente está espectacular, entonces pues nada, acuérdense, denle like, comenten y no se les olvide suscribanse. Nos vemos en la próxima.